A través de una nota de prensa, el Ejército de Nicaragua informó que las autoridades castrenses detuvieron a cinco ciudadanos nicaragüenses, a quienes le ocuparon 21 semovientes y ocho equinos, los que eran trasladados de manera ilegal. El Ejército detalla que los operativos se realizaron del 1 al 15 de marzo en la comunidad de Hierbabuena, municipio de El Rama, en el Caribe Sur, y en el Cerro Azul, Rosita, Caribe Norte. Las autoridades detallan que los retenidos son Henry Moisés Enrique Díaz, de 36 años, Rudy Jarkín Obando, de 34, Santos Magdaleno González Obando, de 26, Uriel González Obando, de 24, y Gabriel Josué Robledo García, de 22 años de edad. La nota de prensa puntualiza que los sujetos y las evidencias fueron remitidos a las autoridades competentes. Para Noticias 12, Luisa Centeno.